La paz y la seguridad son algo más que la ausencia de guerra y conflicto. Para las personas, comunidades y estados, la seguridad se construye al trabajar juntos. La seguridad empieza en el propio país, mujeres y hombres, familias, jóvenes y ancianos, capaces de vivir libres de la violencia, de expresar sus opiniones y creencias y de hacer oír sus voces todos juntos. Capaces de ganarse la vida y vivir de manera sostenible, de contribuir a una sociedad estable. La seguridad comienza en nuestras comunidades locales, en todas las comunidades, con las mismas oportunidades y derechos. Cuando se puede confiar en las autoridades locales y en la policía, que trabajan con la gente a la que prestan servicio y por todos ellos. La seguridad comienza en nuestras ciudades y pueblos, donde se cumplen las leyes que son iguales para todos. Y se puede acudir a la justicia si no se respetan los derechos, donde se pueden hacer preguntas y obtener respuestas sin miedo. La seguridad comienza en nuestros países y entre nuestros países, cuando hay fronteras seguras que hacen posibles los viajes y los negocios, pero que detienen a los terroristas y traficantes y controlan la distribución de armas. Cuando se comparten los recursos naturales y se conservan para el futuro. Cuando los conflictos se resuelven de manera pacífica, por medio del diálogo, para ayudar a reducir la amenaza de la guerra. La seguridad comienza con las personas, las comunidades y los países que trabajan juntos para construir un futuro pacífico y próspero en beneficio de todos.